Te amo, moneda te amo, al viento te amo. Si se alegra la vida es que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que mato en la gama. Yo sembro sintiendo tu celo, te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Y es de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle con toda la que yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Abre la puerta, un guerrero sin armas, ni ejercito y dame tu vino. Y quiero, que haces yo mientras no estaba, y las sábanas de río. Dame el sueño de algún niño que da vueltas. Soñando con nubes, déjame ir a pagar. Abre la puerta, a mi abrazada, a mi abrazada, a mi abrazada, a mi abrazada. Abre la puerta, un bebé, a mi abrazada, a mi abrazada. Y a hacer rogar un poco, a hacer la fe del amor. Y te dejando tu furia, y tus papas, sobre la luz yo te amo. Y ahora menos, dame, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero, que al techo mientras no estaba, y las sábanas de río. Dame el sueño de algún niño que da vueltas. Soñando con nubes, déjame ir a pagar. Hazme abrazar a una joven que marcha, cantando y hacer rogar un poco. Antes de hacer el amor, viste de calma tu furia, y tus papas, sobre la luz yo te amo. Y ahora menos, dame, solo recuérdame. Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.